en la medida en que nos lo permitan las finanzas públicas en seguir dignificando los salarios de los servidores públicos, especialmente de aquellos que aún hoy se encuentran en rangos salariales más bajos. Por eso me complace informarles que a partir del 1 de abril aumentaremos el salario mínimo del sector público de 5.117 pesos a 10.000 pesos al mes. Los salarios los salarios los salarios de 10.000 pesos a 20.000 recibirán un incremento del 10% y los salarios superiores a 20.000 y hasta 30.000 recibirán un incremento del 5%. Finalmente, quiero hacerles otro anuncio de vital importancia. A partir del 1 de abril de este mismo año, los pensionados y jubilados del Estado que reciben la pensión mínima de 5.117 pesos o menos se incrementarán hasta los 8.000 pesos para cada jubilado y pensionado. A partir del 1 de abril de este mismo año, los pensionados y jubilados del Estado que reciben la pensión mínima de 5.117 y los pensionados que reciben 8.000 pesos o más hasta los 20.000 recibirán un incremento también de un 10% y aquellos que reciben pensiones de más de 20.000 hasta 30.000 recibirán un incremento también del 5%. Y no nos vamos a detener aquí. En los próximos días, convocaremos a todos los sectores de la vida nacional para que en un plazo de dos meses se logre un consenso acerca de las reformas adicionales que requiere la Ley de Seguridad Social para mejorar su calidad y efectividad, pero sobre todo para garantizar un sistema cada vez más justo y solidario. Todo esto es parte de nuestro esfuerzo por seguir fortaleciendo la clase media y para desterrar para siempre la etiqueta de vulnerabilidad con la que aún viven muchas familias. Esta subida salarial y de las pensiones es una muestra más de nuestra voluntad de lograr que el progreso llegue a todas las capas de la sociedad, a todos los rincones del país y se reparta con justicia y con equidad.